Hola como están chicas tiene mucho que no me conecto aquí hacer un vídeo de mi maquillaje así que hoy vamos a hacer eso vamos a tratar un look complicado medio complicado para personas que no están acostumbradas pero pues vamos a intentarlo va a ser algo diferente y voy a empezar con mi oro líquido para que nuestra piel esté hidratada y pues más que nada este funciona para todo para nuestras manitas nuestro cabello nuestro cuerpo y también vamos a ir con nuestro primer que es el que ayuda a disminuir nuestros poros miren voy a usar este de la marca de pharmacy súper bueno miren como ven yo ya lo sé bastante ya voy a necesitar otro este es muy bueno por ejemplo mis poros están grandes ahí o sea este yo lo agrego a veces a toda la cara pero ahorita nada más lo voy a agregar aquí en las áreas donde donde creamos que nuestra piel no está como licita entonces ahí lo agregamos ok entonces vamos a entrar con nuestra base permítanme se me olvidó mojar la esponjita y cuál es la base que yo uso pues yo uso esta que es de l'oreal es este nuestra nuestra infallible fresh wear 24 hours es mi favorita siempre la ha usado y vamos a agregar yo la agrego a todas partes yo la agrego a todas partes lo único que voy a evitar son mis cejas porque me hice unas cejas en polvo entonces eso ya no necesita mucho porque ya mi hermana me las hizo así que como ven pues así vamos disminuyendo nuestra nuestra base y chicas también hay que tratar de agregar aquí y chicas también hay que tratar de agregar aquí y también vamos a ir con nuestro corrector el corrector no es necesario el 100% siempre cuando ando a la carrera no lo uso simplemente me pongo base en todas partes pero ahorita vamos a usar un poco un poco tapar las ojeras y cuéntenme como están chicas tiene mucho que no me conecto para hacer un video en vivo ay de verdad ay disculpen es que mi gatito vino aquí a molestar mi video jejeje y como este teléfono esta pesado pues tengo que ponerle aquí cosas a la base para que no se caiga a ver que se me caiga ah se me caiga mi oro liquido entonces en que parte estabamos ya se me fue la onda jejeje ok entonces vamos a a con polvo 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 translúcido vamos a tomar un poquito para nuestra carita para que todo se quede en modo mate y como ven ya tome un poco nada mas que es demasiado asi que lo voy a sacudir para que no usemos tanto y asi como ven mi carita ya esta mas mate menos brillosa y asi como es como me encanta a mi que este mate no me gusta esta ardillosita de la cara entonces despues vamos a ir a a ver a ver cejitas a ver creo que le agregue un poco de maquillaje a mi ceja pero lo que vamos a hacer es que la voy a rellenar mejor la voy a rellenar mejor un poco la voy a rellenar mejor what happened to the music ah Oh, um, el perfect's gonna come off. Look, I'm gonna have to put it. Right. Okay, ya están más rellenaditas. Así que vamos a ir con nuestro, empezar con nuestro maquillaje. Entonces, el look que quiero hacer, llama para este color. Es un anaranjadito. Es un anaranjadito. Es un anaranjadito. Es un anaranjadito. Y así es como se ve. Vamos a ver si nos sale. ¡Gracias! 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 Y después vamos a difuminar un poquitito. ¡Gracias! 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 Y así nos vamos viendo. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Miren, es este el video. Miren, es este el video. ¡Gracias! 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 El video es super simple. Pero, vamos a ver si sale. ¡Gracias! Vamos a ver si sale. ¡Gracias! Ok. Entonces... Vamos a agarrar una... Un color oscuro Como negro Aquí en esta paleta Tengo el negro Pues a ver Suena el video Ella marca Así Y después Va a marcar Ah con cafecito Vamos a marcar otra raya Aquí mismo acá arriba Con un cafecito Esta tiene café Si podemos usar este Como ven cuando se hacen looks Tenemos que usar de varias paletas Si es necesario Entonces Entonces Va a marcarse la raya Pero sabes que Este no se ve como muy café Y yo quiero Y yo quiero un cafecito Así que vamos a pedir Esta otra paleta Disculpen Ya esta media Muy usada Esta es una de mis paletas favoritas Y la uso bastante Así que por esa razón Se engrasa Esta es una de mis paletas Esta es una de mis paletas Esta es una de mis paletas Pues así vamos chicas Se ve cool Se ve cool Vamos a ver el look final Chaya 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 es en la back Chaya es en la back Mi mini es Sanmanda Sama Ahí Ok okay So veo Que se pone delineador negro Vamos a ponernos delineador ¿Puedo usar esto? Exacto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! déjenme tomar un traguito de mi tecito Este tecito me ha cambiado la vida Entonces ella agarra el color blanco déjenme el delineador blanco me parece que lo tenía por aquí mi espejito ya se me iba a caer y la 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 Chido, chido, se ve. 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 Chido, chido, chido. Chido, chido, chido. Chido, chido, chido. Chido, chido, chido. Se sobrepasó acá, miren, ¡ay dios! Voy a tener que agarrar un wipey de maquillaje para corregir y el coche show que ya está armado. ¡Ah! ¡Una pan! ¡Aquí está la calzada! ¡Ayuda! para que vean que más fácil maquillarnos bueno dejen quito la canción yo creo que ya le agarre la onda más que vamos a quitar el exceso y lo único malo es que necesito rellenar con base cuidadosamente creo que le haré con el dedo para voy a marcar de nuevo un poquito el negro pero primero voy a hacer el blanco y luego vamos con el negrito no sé por qué me está picando la nariz no sé por qué me está picando la nariz no sé por qué me está picando la nariz natomiast no me está picando la nariz no sé por qué me está picando la nariz me está picando la nariz me está picando la nariz Y entonces vamos a empezar a agregar las piedritas, creo que solo agrega como tres. Y vamos a usar el glue de nuestras pestañas. Es que es mi video de música. Y entonces vamos a agregar el de este para pegar la piedrita. Y entonces vamos a agregar las piedritas. Y entonces vamos a agregar las piedritas. 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 Y se la agarro así. Y después vamos a agregar una medianita. Medianita siento que esta es más mediana. Vamos a agregar las piedritas. Vamos a agregar las piedritas. Y después vamos a agarrar una más grandecita Siento que está muy grande No, 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 está muy, muy grande Mejor vamos a usar una chiquita otra vez Se me lo volvió a caer ¿Qué es la chiquita? ¿Qué es la chiquita? ¿Qué es la chiquita? ¿Qué es la chiquita? we love we love you ¿Puedo verla? Kuro! I'm gonna put my face back on. Kuro! I'm not here. I saw Dora's Flora. Dora's Flora! Dora's Flora. Dora's Flora's flip pay. Y siento que me hace falta un poco de cafecito. Y ya que me hace falta un poco de cafecito. Y vamos a agregar un poquito de delineador en la parte de abajo. De abajo de las pestañas para que se vean que no nos salga esa parte blanquita. Listo, yo sé que muchas personas que no están acostumbradas pues esa parte les puede darte rojo. Brr, 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 brr. Brr, brr, brr. Y que labial nos pondremos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver de tantos labiales que tengo mujeres. Miren, les voy a enseñar este. A ver, antes de ponernos la pestaña. Y si no nos gusta, pues lo cambiamos. Pero siento que sí va con el look, miren. Aquí tenemos cafecito. Miren. 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 que tal se ve bien este color vamos a agregar las pestañas y hoy vamos a usar unas que no he usado en mucho mucho tiempo unas que estan super super llenas miren son de esta marca, son la marca Azteca Cosmetics se llama GLF Cosmetics es una marca latina, miren que hermosas estan estas pestañas, me encantan son mis favoritas nos vamos a poner estas como que siento que este color esta muy oscuro yo asi las seco chicas para el marido she's blowing her eye No, no, no. Siento que van con este look de Halloween, aunque este look no es de Halloween, pero no sé, no sé, chicas. Bueno, vamos a tratarlo. Y si no, pues siempre podemos cambiar de pestañas porque estas se ven muy... Si me gustan, están súper largas, están bien curvadas, pero siento que como que parecen muy como de araña. No sé, vamos a verlo. Ah, ya sé, vamos a cambiar de labial. Yo creo que vamos a ir con... Con una naranjadita. La naranjadita. Y ahora, aquí. Hay mucho más de aquí. No hay mucho más de aquí. Hay mucho más de aquí. Y como ven cuando lo dejamos secar, rápido, rápido se agrega a la pestaña y no se despega. Y no nos causa problemas. Pero nos falta broncearnos, chicas, porque nos vemos muy palinas. Así que nos vamos a broncear. Broncear. Y vamos a tomar el bronceador. Vamos a usar este. Y vamos a usar este color. Como ven eso agrega definición a nuestra cara. Dicen que esto es para cubrir el... La papada. Y a mi me gusta agregar acá arriba. Y vamos a agregar rubor. Un poco de... Para que nos veamos más coloridas. Y mi favorito... Mi favorita cosa que hacer... Es... Agarrar... Brillo. So voy a usar este brillo. Viene en polvo. So como ya la tapita tiene voy a agarrar de ahí. Y lo único que hacemos... Agregamos... Agregamos... Yo... Si... Por qué falta un poquito más acá. También podemos agregar A mi me gusta brillar hasta la luna Y podemos agregar un poco Acá arriba Y ya nos vemos Menos parias chicas También nos faltan Unos aretitos Y ¿Qué más nos falta? Siento que eso era todo Bueno iba a cambiar de labial chicas Pero No sé si hacerlo Bueno ahorita lo voy a cambiar Gracias 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 Gracias